Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila a este hermoso video, uno de los videos para mí más bonitos en el Hotel Bellagio. Así es de que, bienvenidos a disfrutar este video del Hotel Bellagio, porque es uno de los más bonitos, porque tiene un jardín botánico, es hermoso. Aquí desde su entrada, miren como pueden ver, cuenta con sus tiendas, también tiene un centro comercial. Y desde que entramos, es un lujo ver este hotel, es tan bonito ver la decoración que tienen, como ves ahí sus plantas colgantes, son plantas naturales. Es un encanto entrar a este hotel, a mí personalmente me gusta mucho. Y pues, quise traerles este video, espero y lo disfruten. Y que, este, si puedes compartirlo, para que más personas puedan disfrutar de este Hotel Bellagio. Su entrada, lo que viene siendo el lobby, es esta parte. Y desde que entras al lobby, es impresionante ver lo bonito que es este hotel. Aquí es un poquito de su casino, porque pues, para entrar a la parte que andábamos buscando, pasamos por su casino, también muy bonito. Como pueden ver, sus techos muy elegantes. Así es de que, pues, les dejo este video, espero y lo disfruten. Gracias. 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 Como pueden ver, aquí es parte de la entrada del lobby. Esta decoración en el techo, a mí personalmente me encanta mucho. Como pueden ver, son flores de vidrio de diferentes colores. Pues, vidrio soplado, es muy bonita la entrada. Así es de que, miren, aquí les damos una vista de lo que viene siendo el techo. Y, pues, ahí lo que viene siendo para registrarse, también como pueden ver, muy bonito con sus floreros. Todas esas plantas naturales muy bonitas. Me llamó mucho la atención este florero que está, pues, atrás del área donde reciben a la gente. Miren, muy bonito. También es natural. Lástima que no tiene uno acceso a eso. Pero vean qué hermoso luce y es de noche, pues. Pero muy, muy bonito este hotel. Aquí esta fuente también me encantó. Como pueden ver sus plantas naturales, todo decorado muy bonito. Y, pues, aquí viene lo mejor que viene siendo el jardín botánico. Es una hermosura estar en este lugar. Así es de que, los dejo que disfruten cada una de sus plantas que tienen aquí. Y, pues, a disfrutar, a darse un buen, una bonita vista, pues, con todas estas diferentes plantas que tienen. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como pueden ver aquí tienen sus camas de tulipanes, de rosas, de alcatraces, de lilies, de todo Tienen diferentes tipos de flores tan bonito Que es una maravilla estar en ese lugar ahí con su fuente Miren sus peces ahí nadando Así es de que yo me di tres vueltas a este lugar porque me encanta Lo veía y lo veía y disfrutaba cada vez que pasaba Miren aquí estas plantas que yo los conozco como perritos No sé cómo los conozcan ustedes Pero todo muy bonito Así es de que el tema era tipo Chinese Así es de que aquí tenemos esta zapatilla así de China Así es de que el tema era de tipo China Así es de que les dejamos que sigan disfrutando todas estas hermosas, hermosas flores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video